¿Qué es la violencia en las universidades? Hay que entender la historicidad de lo que son las instituciones universitarias. Voy a hablar un poco sobre la historia de la universidad y de las universidades y por qué es que la violencia de género aparece en estos espacios educativos. Porque así podemos entender por qué las universidades son espacios jerarquizados y espacios desiguales desde su origen. Entonces, bueno, rápidamente, porque no nos va el tiempo, no sé si les mandaron, yo les mandé el libro de Inclusas en la Universidad, que es un libro justo que hizo el juez, donde desarrollan toda la historicidad de nuestra universidad y de otras en América Latina y de cómo estas universidades desde un principio estuvieron hechas, se construyeron a partir de ser espacios masculinos, exclusivamente. Las mujeres nunca fueron parte ni orgánica, ni pensada siquiera como personas que pudieran acceder a ellas. Eran clubes masculinos y las mujeres estaban relegadas a una vida que no tenía que ver con una vida de construcción de conocimientos, una vida relegada, y conforme fueron escalando esa hiedra de desigualdad, pues fueron entrando, pero fue muy complicado, porque las universidades siempre se mantuvieron como espacios masculinos y las mujeres tenían que, si querían aprender o generar conocimiento, tenían que ordenarse, tenían que ser parte de un claustro eclesiástico, por eso recordarán al Sr. Juan, solo esas mujeres tenían la posibilidad de estudiar. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres, por origen, no tenían por qué acceder al conocimiento, ni menos tener un acceso al poder, ¿no? Exclusivamente ellas tenían que cultivar el espíritu. Entonces, empezó a dar una lógica, un orden simbólico en los espacios universitarios, que era la desigualdad, era la norma, ¿sí? Era el origen, o más bien, como la construcción simbólica, estaba ya marcada de esa historicidad. Y aquí les puse una foto, que es de la primera mujer, Eloisa... ¿Eh? ¿La conoces? Es la primera mujer que se logra licenciar doctora en la Universidad de Chile, y la primera en América Latina, ¿sí? Rodera de hombres, porque evidentemente para las mujeres era muy complicado entrar a este mundo masculino. O sea, ahí tenemos que entender por qué las universidades, ¿sí? Tienen este origen desigual desde su construcción simbólica. Luego, la universidad en la que ustedes están, era una universidad eclesiástica. Se llamaba la Real Pontificia Universidad de México. ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está el proyecto? Ah, perdón. Esto es la mía. ¿Por qué no me dicen? Y yo aquí en la foto... Y yo aquí está la foto de Eloisa y de la senadora. Ya estaba viviendo, ¿no? Yo ya había entrado ahí. A ver, ¿qué va? Acá está, aquí está una foto de Eloisa. Acá están las fotos de las universidades, bueno, los facsimilares de las universidades que eran completamente masculinas. Ahí está la foto de Eloisa. Y estaba hablando de la Real Pontificia Universidad de México, que no admitía mujeres, ¿sí? O sea, esa universidad, igual como todas las demás, era completamente masculina. Y eso generó que el acceso a los recursos educativos científicos no se diera con igualdad para hombres y mujeres históricamente. Es decir, el estatuto de excepción, había un estatuto de excepción para poder generar conocimiento con una lógica distinta y desigual. O sea, los hombres sí empezaron a construir, como avanzar en el proceso de construcción de conocimiento, en obtener autoridad, en tener poder dentro de las universidades. Y las mujeres, pues evidentemente no. Entonces, el acceso, después Estela Serret, que es una feminista antropóloga muy importante, dice, pues la modernidad, después de que esta Real y Pontificia Universidad pasa en el México independiente, ya a ser Universidad Nacional de México, gracias a Justo Sierra, y donde empieza a abrirse el espacio para que las mujeres puedan acceder. Pero ya después de una brecha, una brecha, un sesgo de tema importante, ahí es donde empieza la desigualdad, que está fincada, lo que es el caldo y el cultivo de la violencia de género. Dice, claro, pues la modernidad, dijo, ok, hay dos espacios, el privado y el público, digamos que la mujer ya pueda acceder al espacio público, pero la realidad es que la mujer estaba, pues demasiado atenta al espacio privado, que eran las cuestiones del cuidado, y que la parte pública, que era acceder al conocimiento de la educación, pues no era realmente el acceso abierto, igualitario, hasta democrático, que podía acceder. Entonces, en realidad era una ficción, las mujeres no accedían de manera igualitaria a la educación, y así se construyó una cultura de desigualdad, una cultura de violencia de género. O sea que el acceso a las profesiones liberales, las que definen a los hombres libres, se quedará restringido a los varones, y de esa forma la dimensión política de la organización social representa o responde esta serie de procesos de orden cultural que tipifican los estereotipos de género. Y que entonces había, evidentemente, actividades que podían desempeñar los hombres, actividades que podían desempeñar las mujeres. Desde ahí, las universidades fueron separando desde este orden cultural y simbólico a las mujeres del espacio universitario. Y como dijo Rosario Castellano, seguro la conoce, además fue profesora de esta facultad, dice, como las mujeres han sido creadas únicamente para la propagación de la especie, toda su vocación se concentra en ese punto, y ven más para la especie que para los individuos. Recepciones aisladas y parciales no cambian las cosas de nada. Tomadas en conjunto, las mujeres son y serán las unidades más cabales e incurables. Las mujeres que estaban en ese momento en las universidades, se toparon con una fortaleza para poder acelerar la construcción del conocimiento en esta misma facultad, en esta misma universidad. Graciela Hierro, una de las filósofas más importantes, también tuvo, y no estamos hablando del siglo XVII y XVIII, estamos hablando del siglo XVIII. Entonces, por eso es importante saber históricamente qué pasa con los espacios universitarios en México y en América Latina, que son espacios de cultivo a la violencia del género. Entonces, entremos al tema de la violencia del género y cultura institucional, porque la universidad es una institución, y como institución, como el Estado, como la sociedad, tiene una cultura, una cultura que va a luego ser reflejada en la construcción social. Y al revés, las aulas reflejan las fortalezas y debilidades, esos sesgos en la sociedad que reproducen las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Entonces, la violencia del género forma parte de la cultura institucional y se viene manifestando desde hace mucho tiempo. No es un tema de ahora, no es un tema de moda, es un tema que viene afectando a los espacios universitarios desde hace mucho tiempo, y en este país, pues todavía más, porque la construcción social de nuestra cultura se ve reproducida en nuestra cotidianidad. Por eso también cuando hablamos de la cultura política de nuestro país, hablamos que la cultura política de nuestro país es de desigualdad, es machista, es misógina, está jerarquizada. Ahora, es importante reflexionar sobre cómo se estructura esa cultura institucional dentro de estos espacios, cómo se usa rutinariamente, cómo en la vida de la universidad se sigue manteniendo esta desigualdad en los espacios, por eso es muy importante hablar de los espacios, en la propia indumentaria, piensen en la indumentaria de las abogadas y de los abogados, piensen en la indumentaria que utilizan las veterinarias y los veterinarios, porque hoy en día sigue habiendo algo importante, en las carreras que siguen, hay carreras que están, que son, que están, pues sí, como se escogen o están mucho más, hay una tendencia más que las mujeres escojan y hay otras que los hombres son los que escogen, está dividido todavía ese sesgo. Y evidentemente las conductas que prevalecen o que constituyen violencia de género son socialmente aceptables, porque son parte de esta cultura institucional social. Entonces, la especie más dañada y difundida de acoso sexual en las universidades describe, según Wright-Wayner, a los acosadores como individuos que necesitan ejercer poder sobre el sexo opuesto, porque eso ha sido parte de la actitud. El abuso de poder tiene ya intrínsecamente la posibilidad de un individuo que se sabe con poder, porque ha sido otorgado por la sociedad para poder utilizar ese poder como mejor le parece. Y evidentemente, de manera cultural, ¿quién tiene ese poder? ¿Quién ha estado históricamente en las universidades y dentro de esos espacios? Son los hombres. Entonces, el hecho de que existan pocas mujeres en puestos altos, en puestos de poder, y pregúntense, ¿por qué no ha habido una rectora mujer en esta universidad? ¿O cuántas directoras ha habido en las entidades independientes? Por eso es que el problema del abuso sexual tiene implicaciones significativas para nosotras. Entonces, la educación superior sigue siendo, o yo la verdad es que creo que paulatinamente estamos ya buscando y estamos ocupando esos lugares, pero sí ha sido un mundo de hombres. Y cuando se reconoce en una universidad que hay acoso sexual, se tiende a minimizar, porque como es un asunto de mujeres, no tiene una incumbencia institucional. Y eso es lo que pasa con nuestras políticas institucionales. No son unas políticas que rompan la cultura institucional, son políticas con un poder. Entonces, hablemos de lo que ha hecho la universidad, la institucionalización de la perspectiva de género, porque, aunque estos espacios masculinos que han sido buena parte de la historia masculinos, en la universidad, las académicas feministas lucharon y trabajaron muchísimo para que se reconociera todo lo que significaba la desigualdad de género y por qué las mujeres tenían derecho a estar en la universidad y que cambiara esa cultura institucional de desigualdad. Entonces, la perspectiva de las políticas de género, en la actualidad, apuesta por un enfoque que enfatice la importancia de transformar las rutinas y las prácticas sociales. ¿Por qué? Porque si hablamos de que la violencia de género es un síntoma de la desigualdad, ¿cómo podemos modificar la desigualdad? Si no es a través de la cotidianidad, de las prácticas individuales y colectivas, para romper los estereotipos de género que nos mantienen todavía enclastrados en este y en muchos espacios. Entonces, la institucionalización de la perspectiva de género, ¿qué es la perspectiva de género? De entrada. ¿Alguien sabe lo que es la perspectiva de género? Una metodología. Una metodología. Que nos ayuda a identificar las desigualdades en el sistema, en el sistema, un ámbito específico. Son como unos lentes, ¿no? Distintos. Ver la realidad con el enfoque de género. Identificar las desigualdades. Que no solamente es de las mujeres, ¿verdad? Que también tienen que tenerlo los hombres. Entonces, la institucionalización de la perspectiva de género proviene del postulado feminista que afirma que las relaciones de género son la forma primaria de organizar el poder. Y ahí está. Lo que han hablado del abuso de poder. ¿Y por qué el abuso de poder? ¿Sí? Es una de las características del hostigamiento, sobre todo en las universidades. Porque las relaciones sociales están basadas en la organización, en la generalización del poder. Entonces, ¿qué podemos tomar como institucionalizar? Sería convertir, y eso es lo que tendrían que hacer las universidades, y es lo que la universidad nacional tendría que hacer, convertir el valor de la igualdad de género casi casi en un libreto cognitivo. ¿Sí? En un marco de sentido que funcione como criterio orientador de las interacciones sociales. Por eso no funciona tener solo un protocolo de acción para sancionar a los acosadores y hostigadores. Por eso tiene tantos defectos y por eso no podemos solucionar el problema de fondo. Porque si no entendemos que la violencia de género tiene que ver con la construcción del poder en los espacios, en la universidad, y no lo rompemos, no lo desestructuramos, y no lo desmontamos, para construir interacciones sociales y voluntarias, la violencia de género va a permanecer y se va a recrudecer porque las mujeres quieren también estar en los espacios de poder. Entonces, hay un... este esquema, la mayoría de institucionalización de la perspectiva de Levy, es muy claro en el sentido de que, fíjense, una universidad, esta universidad, lo que hizo, y ahorita les voy a hablar de las etapas de lo que pasó en el juez, lo que hizo el juez, habla de recursos, luego de una ubicación de mecanismo de género, habla de compromiso y voluntad política, de políticas institucionales, de procedimientos, para construir un mecanismo de género efectivo, desarrollo profesional y técnico, que en el compromiso y voluntad política se hable de la presión política desde la base. ¿Qué será la base aquí? Las y los estudiantes, la comunidad estudiantil, las estructuras políticas representativas, ¿cuáles son las estructuras políticas representativas en la universidad? Los cuerpos colegiados, los consejos técnicos, la comunidad organizada, luego la interpretación de la realidad desde el género y a partir de estas dos grandes ramas que tienen que ver con lo político y con las políticas, la implementación de programas y proyectos, la metodología y luego seguir investigando y elaborar teoría de conocimiento. Pero de esta red de perspectiva de género, nosotros estamos como a la mitad de todo lo que ha querido hacer la universidad. O sea, cuando el PUE construye en el 92, entre el 92 y el 2004, más bien se constituye el PUE, el Programa Universitaria de Estudios de Género, pues se inicia esta parte que dice Levin que es la construcción de programas, ¿no? O sea, ya se identificó que identificó esta parte, ¿no? de ubicación de mecanismos de género, hay un compromiso de voluntad política, a ver, hablamos políticas, entonces, ¿cómo lo hacemos para investigar sobre el tema? construimos el PUE. Pero, ese PUE, en el 90, tiene un antecedente, y el antecedente son los centros de estudios de la mujer, en la Facultad de Psicología, en 1984. Entonces, ¿el impulso es donde provino? No de las autoridades universitarias, provino de las académicas feministas, ¿sí? Que puedan actores directas para poder generar una reestructuración en la vida universitaria. La segunda etapa es la transversalización, que abarca en el 2004 al 2010. El PUE, en la parte donde dice Levi, generar programas y proyectos, construye un proyecto que se llama así, institucionalización y transversalización de la perspectiva de la UNAM. Fíjense, estamos hablando del 2009. ¿Es poco o mucho tiempo? Muchísimo. Y entonces, pero ojo, porque ese proyecto fue financiado por la SEP y gracias a ese financiamiento se pudo desarrollar. Se desarrolla en los campos de investigación sobre las relaciones de género dentro de la universidad, procesos de formación y sensibilización del género a la comunidad universitaria y luego campañas de comunicación orientadas a estos temas. Había que enfocarlos en la transformación cultural de la organización de la universidad. Hubo un congreso, ¿saben que hubo un congreso en la universidad? ¿Cuándo? ¿Congreso universitario? ¿Del CEU? ¿No? ¿Del CEU? Acuérdense de que hubo un congreso universitario en un movimiento estudiantil y ahí se abordó este tema. ¿Qué onda con el tema de género? ¿Con todo lo que ha hecho el juez? ¿Dónde está? Y en el 99 también nosotros lo dijimos, en la huelga del 99 lo dijimos. Hay todo un tema de género, el juez está haciendo cosas, ¿por qué no se ha hecho política? Porque no hay políticas institucionales para ejecutar lo que ya había propuesto el juez. Y la tercera etapa que es en la que inicia en el 2010, en el 2010, o sea, ya había todo un proyecto de transversalización de la perspectiva de género y hasta este momento no habíamos tenido o la comunidad universitaria no estaba empapada de estos temas salvo las académicas feministas que siguieron trabajando para impulsar este tema y de una vez por todas significante tenía que ver con una cuestión de poder de la jerarquía en el congreso que se impulsó después del movimiento del 85. ¿Cinco? Sí, del 85. Se habló de la democratización de la universidad. ¿Qué quiere decir la democratización de la universidad? Justo identificar cuál es la estructura que tiene y esa estructura jerarquizada tratar de hacerla democrática. pero bueno, hasta este momento no hemos podido de construirlo. Entonces, en el 2010 se constituye como política universitaria una comisión especial de equidad de género del Consejo Universitario que hoy sigue en función. Este tenía el objetivo o tiene el objetivo de impulsar la igualdad de la práctica, funciones y la cultura de la universidad. Y después, en el 2013, se publicaron los lineamientos generales con la igualdad de género. Desde el 2009 hasta el 2013, esa parte de los proyectos y los programas se ejecutan con estos lineamientos. Pero estos lineamientos lo que hacen es decir, bueno, a ver, vamos a entrarle al tema, pero necesitamos poner un lenguaje común. hay que hacer estadísticas y diagnósticos. Hay que encontrar todo lo que tenga que ver con discriminación en el ámbito laboral y académico y usemos un lenguaje que pueda ser sencillo cuando hablemos de temas de violencia de género para la comunidad. Y esto desaparece K4G cuando hay un acuerdo rectoral porque cuando en ese momento el rector Grau es el único cuando era candidato que habla sobre las políticas institucionales que tiene. Es el único candidato que tiene en su programa una política institucional. Entonces hace un commune con K4G y de ese acuerdo sale un protocolo de atención para el subsistema jurídico de la universidad. Hasta el 2016. entonces fíjense 2009, 2014, 2016, 2016, bueno, desde el 94 hablamos de proyectos. y entonces pues estamos todavía en el paso de la implementación de los programas. Pues por eso es que tenemos que como comunicar... Ah, hay otra cosa. Porque quienes han impulsado los cambios estructurales no han sido de arriba para abajo. ha sido desde la comunidad académica con las especialistas las académicas feministas pero también de la presión que han hecho las comunidades la comunidad estudiantil sobre todo las estudiantes. ¿Sí? O sea, la red no están solas que fue una de las redes importantes en la facultad con el asesinato de una de las compañeras empezó a tener un impulso político importante para poner en la mesa de la discusión de la universidad sobre políticas de género la construcción de ejecutar esos programas. Y en la facultad de filosofía de letras esta facultad es la que lleva mucho más pues digamos avance en esta tarea porque si en la facultad tenemos un problema con el acoso y el hostigamiento en esta facultad que se ha visibilizado que se puede hablar medianamente del tema imagínense las facultades como ingeniería como química como medicina entonces es un problema un problema que tenemos que empezar a hablar que empezar a hablar bueno entonces yo les puse aquí como algunos casos de América Latina no es nada más México es un problema social global en las universidades porque las universidades tienen esta historia y por eso los casos de violencia de género cada vez son más y cada vez son más visibles ¿no? o sea en Chile en el 2010 10 universidades registraron en total 228 denuncias de acoso y hostigamiento en Colombia en el 2016 se registraron 379 casos de violencia de género en instituciones educativas incluidas colegios también hablamos de las escuelas de educación media superior por ejemplo en la universidad falta un registro de la violencia de género en las CSH y preparatorias en Argentina el 15% de los 711 docentes encuestados porque es un estudio que se hizo dice que el 73% de ellos dijo que hubo casos de violencia de género entre un profesor y un estudiante ¿no? pero así a grandes rasgos solo para que se den cuenta que no es solamente no pasa solo en esta universidad sino pasa en todas la UNAM según el segundo informe de la oficina de la abogacía general del 2017 al 2018 las personas que levantan una queja las que levantan una queja porque hay quienes no levantan la queja formalmente son 98% mujeres y las presuntas personas agresoras son hombres el 97.2% aquí está muy claro ¿no? la desigualdad está muy claro la estructura el sistema la cultura de desigualdad funciona está muy claro y vean aquí cuántas personas que presentaron una queja 251 presuntas agresoras 256 los alumnos son el 79.3% pero también que me preocupa más es este el académico los académicos que son presuntos agresores son el 28.1% o sea pareciera que sigue habiendo los resquicios de esas universidades del siglo XVIII o XVII donde el poder es ejercido en contra de las mujeres y ya por ir terminando facultad de filosofía y letras en la unidad de Quedro que tiene esta facultad que es la única facultad que tiene ese espacio y que gracias a ese espacio podemos tener un diagnóstico más claro de cuáles son los tipos de violencias que se dan y qué tipo de acciones de esta institucionalización tenemos que hacer pues están estas en esta facultad hay casos de violencia sexual destinamiento acoso abuso y violación hay casos de violencia psicológica de violencia física de discriminación por razones de género y acoso en redes sociales que identificó la unidad que de entrada se necesitaba eso que hablaba Levi y que estaba en el proyecto del 94 del PUE que era capacitar y formar a la comunidad docente y administrativa en perspectiva de género y abrir espacios de diálogo sobre temas de género y derechos humanos ¿por qué abrir espacios de diálogo? porque uno diría estamos en la facultad de filosofía y letras es el lugar para poder hablar de la ética para poder hablar de responsabilidad y corresponsabilidad pero no los tenemos y por eso es muy importante el trabajo que están haciendo es muy importante abrir los espacios foros para poderlo hablar porque hasta ese momento cuando se habla con la comunidad docente la comunidad docente dice si necesitamos espacios para hablar y si los propios docentes no tienen espacios para hablar de eso cuando entran a sus espacios de las aulas que son espacios privados donde no pueden abordar estos temas pues entonces el círculo de la violencia se mantiene entonces ¿qué es lo que estamos tratando de hacer desde la unidad? construir una política institucional para transformar la cultura de desigualdad y el uso de poder que deriven mecanismos y prácticas que garanticen espacios libres de violencia pero no se puede construir una política institucional solamente construyendo mecanismos punitivos de sanción se tiene que trabajar con la cultura que sigue enarbolando la desigualdad basada en el género de las personas y el abuso de poder que está siempre implicado en la relación jerárquica del profesor profesora y estudiante eso es una relación jerárquica eso es muy claro por lo tanto los profesores saben que ejercen un poder pero ¿cómo ejercer un poder sin lastimar la integridad de las otras personas? y bueno pues hasta ahí mi presentación ya llegamos a las preguntas para hablar sobre sobre esta pregunta gracias si les parece hacemos como siempre tres preguntas distintas pueden ser a la primera disposición o a la segunda ¿cuál fue la razón para que se diera paso de lo que usted fue el antecedente a fue que ahora es el centro de los estudios de género ¿por qué? ¿en qué momento? ¿cómo se dio ese cambio y cuáles son las razones y las justificaciones como para dejar de hacer el centro de los estudios de la mujer? más bien el programa de universitario de estudios al centro de los estudios de los estudios ¿qué es el chico? ¿el día dice algo de psicología? sí de la mujer a la antecedente ¿del programa de los estudios de la mujer? en ese momento pues es que justo tiene que ver con lo que decía de cómo las académicas feministas fueron las que impulsaron el cambio institucional cómo promovieron que esa desigualdad que seguía que se mantenía pues tenía que irse eliminando paulatinamente pero tenía que ir obteniendo poder tenía que ir construyendo como estas pues sí las formas necesarias para poder tener poder y llegar a la parte de de abrir las posibilidades de los estudios de género porque nadie hablaba de género en esta universidad eran las mujeres las mujeres feministas académicas feministas que construyeron propuestas para construir un programa de investigación todo empezó por la investigación para hablar sobre diagnósticos de desigualdad sesgos de género en las carreras la obtención de de ciertas prebendas académicas los el acceso a los a las las becas o sea todo eso derivó de que se construyó se institucionalizara el estudio de género pero ese tipo de problemáticas se trataban antes en las impresiones de la mujer de los de los ¿qué tipo de problemas se trataban cuando era el centro de estudios para la mujer? pues es que en el centro de estudios para la mujer se abordaba justo la problemática social que tenía que ver con cuáles eran el acceso de las mujeres a la vida política a la vida pública recuerde que las mujeres estaban metidas en la vida privada por ejemplo las mujeres para el acceso a la justicia el acceso a la educación o a o también al a poder entender cuál era su su forma de vida en esta vida privada de que estaba pues estaba encerrada en la casa ¿no? en la vida doméstica entonces esos eran los estudios que estaban haciendo hacían diagnósticos de desigualdad pero tenían que sistematizarlo y hacerlo todavía mucho más mucho más fuerza ¿no? y además ir sumando esfuerzos porque si las mujeres en ese momento no tenían acceso a la construcción de conocimiento pues había muchas mujeres que seguramente no podían decir abiertamente estoy trabajando este tema yo me imagino también que en ese momento muchos hombres debieron haber negado la posibilidad de estudiar o de hablar sobre esos temas y con la institucionalización se abre la puerta para que se pueda como pues sí dar el apoyo ¿no? abrirlo a la comunidad y decir esto es un problema y justo para institucionalizarlo tuvo que convertirse en lo de estudios de género y luego en un centro de investigación porque una cosa es que sea un programa solo de investigación y luego un centro donde mi pregunta es como ¿por qué en ese proceso de de emocionalización de ganar como espacios espacios este dejo de ser el estudio de la mujer y es que salía como un cambio de pensamiento que me necesita que ¿ya se? si no se de aquí no sigue el diálogo si quisiera quisiera participar de un grupo por favor que a mí me tocó estar en el proceso de escenas en psicología y que iniciamos cuando se inicia con un lado después de las compañeras en el centro de la mujer y la idea es un tema que no existía para nosotros en este momento nosotros partimos de la categoría de confesión que somos de las primeras que trabajamos muy dentro de la lógica marxista de trabajo y de explotación y para muchas de nosotras que nos estamos trabajando cuando tiene el planteamiento de la categoría que tiene una gran presentación de la materia de la facultad de la democracia convocando a todas aquellas que desde todas las facultades centrales y periméticas trabajan para hacer el planteamiento de la inclusión de quien en ese entonces yo iba a ver hasta que me dio a trabajar en la mesa de la voz y venimos desde allá y vinieron de la voz y bueno fue una gran reunión cuando nos hicimos el planteamiento de género yo recuerdo que salimos los rayos de las monedas que todavía están haciendo los trabajos ahora desde la perspectiva de género feminista que en ese momento estábamos trabajando con las categorías de violencia opresión y vida doméstica división del trabajo y el trabajo sobre todo porque fue en ese momento que empezaron a aparecer mujeres feministas en los reyes y entonces era así como ay estamos generando y no fue un gran un gran cuando se hace lo de género la verdad es que para muchas de nosotras que tuvimos en la educación fue así como ¿qué es esto del género? o sea fue así como romper y bueno y donde está el trabajo y más y todas las categorías que estábamos trabajando de la opresión o de vender el matriarcado todo lo se discusó mucho en aquellos años y entonces se empieza a perfilar esta categoría de género desde la antropología la filosofía la psicología y entonces se empieza a dar un grupo ya con toda esta idea y que encabezó en ese momento pues la siela oiga muchas gente se empezaron a afilar bajo esa lógica de bueno ¿qué podemos hacer? tenemos una temática tenemos un interés y la categoría que mayormente logró después de opciones teóricas y de plantejentes pues la idea de los géneros y en ese sentido pues quien logró arruinar los trabajos y la formación fue la que había es decir yo recuerdo yo que se hace los pasos los ayunos y todo lo que hace con un día y empezamos a trabajar y bueno se da generalmente esto del programa universitario estudios de género que yo no pude estar aquí a hablar con un sector pero me convengan que sobre todo el grupo de mujeres que hoy en ese momento iban muy clara de lo que tenían pero a la vez con mucho miedo anterior entendido que lo conseguiremos o no lo conseguiremos porque ya habíamos arreglado hacer todo un grupo político muy importante y hay una resistencia también muy importante y entonces era precisamente la tensión en términos de este poder oficial institucional y bueno afortunadamente hay la persona de crear el programa y bueno con todos los retratos que ha tenido y la falta de apoyo realmente fuerte de la institución pero se abrió el espacio y ya hay bueno todo lo que ella comenta de la historia pero si arrancó de psicología por razones y por qué era una quebrada de mujeres exacto entonces la mayoría de mujeres ya teniendo cuestiones de mujeres en la clínica y en la actividad y entonces surge esta idea y se consolida entre psicología y filosofía y curiosamente cuando yo entré a la facultad todavía éramos parte de filosofía y una de las cosas que psicología es el momento mismo nos detestimos de filosofía y nos separamos y al paso de los años terminamos trabajando ellas a partir de los que hicieron no nos va a partir de tu pregunta porque ¿cómo? Grisilda ¿se podría contar también después de un montón de cosas? Solamente complementaría por supuesto estoy de acuerdo con lo que expusiste porque son antecedentes muy importantes pero habría una recta que es la que tú resaltas que tiene que ver con pues los propios procesos podríamos decir de avances teórico epistémicos que de alguna manera implicaron ese cambio justamente de herramientas teóricas que implicó ese tránsito de jugar con herramientas propias al marxismo que era lo prevalecente en las ciencias sociales etcétera a lo que fue justamente ese aporte teórico que se estaba dando en otras partes dentro de las universidades por supuesto hay otra parte que siento que has insistido en tus preguntas y que tendría que ver con una cuestión de lo que son las propias reglas y dinámicas institucionales o sea aunque efectivamente el antecedente de psicología es crucial hubo de alguna manera por un lado una clara conciencia de lo relevante que era formar una fuerza colectiva un frente común y entonces no solamente de psicología incluso de otras facultades y de otras entidades de la propia UNAM pues confluyeron de alguna manera para hacer una presencia pública y gestionar incluso en su momento esa entrevista con el rector que entonces era Sarucán justamente para hacerle este tipo de demanda si nos atenemos a lo que son las dinámicas institucionales con todo el trabajo que se venía haciendo de psicología no había cobrado de alguna manera esa suerte de espacio propio institucionalmente hablando que le pudiera dar continuidad a un trabajo que de alguna manera descansaba en la energía el esfuerzo la convicción de individuos que eran en este caso esas académicas pero que en cualquier momento se podía disolver y no tener mayor proyección o trascendencia o continuidad entonces hay una suerte de escala podríamos decir de institucionalización aquí en la UNAM y puedes empezar con un seminario especial que puede correr esta suerte que estoy diciendo del CBT efímero una primera forma de institucionalización es un programa si ese programa logra consolidarse cuajar mostrar su productividad justificar su razón de ser etcétera hay la posibilidad de gestionar el tránsito hacia lo que son centros de investigación pero en este caso tomamos en consideración que hubo muchos años de por medio para conseguirlo incluso Salud Gal en parte fue sensible a la demanda porque uno de los argumentos principales que se le alegaron era que esta que se presenta como una de las universidades latinoamericanas más importantes etcétera resulta que había en muchas otras partes del mundo ya avances de institucionalización de estudios de género concretamente en Estados Unidos que era un referente muy significativo para lo que fue todo el movimiento feminista en esos años desde los 70 había ya estudios de género institucionalizados acá se consigue en los 90 los recursos presupuestales fueron escasos y la gran habilidad que tuvo el equipo que se integró que era quienes habían venido cruzando justamente la iniciativa posibilitó el conseguir financiamiento externo y eso fue lo que le valió al programa el poderle dar continuidad porque hubo coordinadores de humanidades hombres y mujeres que pensaban que era irrelevante y que más bien no era un fascínio tener que estar escuchando en las sesiones del consejo de humanidades a las feministas como sus necedades y esas cosas entonces parte de lo que valió que pudiera continuar pues es que digo por decirlo metafóricamente la URAN le daba dos pesos y de fuera recibían millones entonces iba a quedar muy mal la universidad cancelando un programa que tenía reconocimiento internacional entonces el hecho de que en este momento sea un centro de investigación tiene sus pros y sus contras porque como programa funcionó como una especie de correa de transmisión más allá de que se desarrollara investigación que sí se hacía por supuesto era de alguna manera ser una correa de transmisión que articulaba entidades distintas proyectos distintos pero incluso vinculación con instituciones públicas y con otras universidades durante todo ese periodo después se contribuyó a respaldar a muchas comunidades universitarias de la biopública para que crearan centros de estudios de la mujer o de género porque eran climas muy adversos para poder darle caos y podríamos decir ese tipo de iniciativas entonces entre otras cosas son por ejemplo con el sector público contribuyendo en algunas ocasiones incluso a impulsar junto con otras organizaciones civiles feministas una agenda de género en el congreso digamos en el caso entonces fue un trabajo muy interesante el que ahorita esté en esta calidad de centro de investigación no es que se cancele esa posibilidad de hacer correr de transmisión pero de alguna manera pues focaliza en lo que sería el desarrollo de líneas de investigación a la manera en que se hacen los institutos y las instancias de la propia universidad ok gracias ¿pañera ya? no sé no sé cómo popular no existe ok yo nada más quiero decir que creo que a las más jóvenes ahora nos corresponde también retomar el aspecto de los presupuestos y lo económico que al final es algo que emitimos mucho cuando presentamos como por el aspecto histórico lo de bueno todo el trabajo que hacen las académicas feministas las artistas feministas perdamos de vista que no es que grabe digamos que empático que innovador que también tiene una política de género lo que pasa es que emitimos aparte de darnos cuenta de que internacionalmente en la cultura de los 94 que sucedió lo de Beijing etc muchos organismos y mecanismos internacionales y instrumentos metieron la ANA ¿sabes? ¿por qué el chip se ha quitado por eso? las instituciones y las universidades es como yo, yo, yo aquí como frente a mi privado y obviamente pues ellos diseñan o implementan estas políticas públicas de género entonces creo que o sea nada más puedo aportar un poco y reflexiones que precisamente creo que sí la reflexión la hacemos la base tenemos que llegar a una negociación con sus negociaciones arriba las energías más altas pero este sí tenemos que hacer esa presión exigiendo transparencia de cuantos presupuestos de los estados o sea les estén no solo los están necesitando sino cuantos presupuestos se están dando de estos organismos internacionales para que nosotros entonces podamos acreciarlo y realizarlo en todo el trabajo que es lo que también al final que sí se ve importante pero lo que no estamos viendo y que creo que es clave también en esta ramificación de operación feminista agenciada pues es empezar a presionar esa transparencia de cuánto presupuesto entra realmente a las instituciones para específicamente que se destine a programas el trabajo de pues ese es el primer punto del esquema de ley el presupuesto sin el presupuesto todo lo demás viene siendo solo voluntad pero el el acuerdo con him or she con uno mujeres fue también por un tema de presupuestos entonces se dedica presupuesto para la implementación de ciertas políticas por eso hay esa comisión especial implementa políticas pero es muy importante o sea la la exposición que hice tiene un objetivo importante es que somos diferentes actores los que tenemos que construir una sinergia para poder seguir impulsando lo que muchas de las académicas feministas impulsaron de manera organizada y de manera sinérgica porque si trabajamos de manera aislada no vamos a poder solucionar el problema de fondo que tenemos y entonces por eso es importante decir el tema del presupuesto bueno que te cuento en esta facultad a diferencia de los presupuestos y de otras facultades ok si ya ya puedes hablar si 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 no 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 La prueba es más hacia plantear lo que la institución, como una institución con base de hombres, hecha para hombres, con distacionalmente hacia los hombres, y ahí es en ese medio, es en lo que se está pidiendo que sea como todo eso. Entonces, como que mi pregunta de la que van a dejar de ver en general y todo lo que voy a estar pensando en esto es, y lo vamos a hacer ahorita por ejemplo con las participaciones de la profesión, ¿cómo fue que se dio un pasito? O sea, no fue precisamente sobre qué no se dio, o sea, no fue precisamente sobre qué no se dio, o sea, no han sido como, o no han sido tan batallas ganadas desde realmente la perspectiva de género. Entonces, mi pregunta es que, como ese panorama, ¿cómo lo ves? Porque yo no he podido darle salida a hombres en el gobierno, pero es que la verdad, estamos queriendo luchar contra la institución desde los mecanismos de la institución, ¿no? Pero tenemos que cambiar los mecanismos de la institución. Ajá, cuando el poder está principalmente de los mecanismos de los mecanismos de la institución, ¿no? O sea, eso es como el gallegos de esa vida que no he podido conmigo. Yo creo que se va a decir, ¿no? Mira, es una pregunta que todas nos preguntamos, todas las feministas nos preguntamos, ¿cómo le hacemos? Pero creo que sí tenemos que, por eso es muy importante tener la perspectiva histórica, ¿no? Y de entender cómo han sido las luchas de todas las mujeres, de todos los colectivos y de manera individual. Porque si no tenemos esa perspectiva histórica, por lo general, pasa también con los movimientos sociales, podemos también terminar haciendo, terminar cayendo con la misma piedra. Entonces, yo sí creo ya en este nivel que tenemos que ocupar puestos de poder, no para reproducir el sistema patriarcal, sino para justo desmontar ciertas prácticas que no podemos desmontar si no estamos ahí. Y eso no quiere decir ser aliadas del patriarcado, quiere decir que si vamos a desmontar el patriarcado, tenemos que construir otra cosa. ¿Y quién lo vamos a construir? No solo las mujeres, también tenemos que construirlo con los hombres. Pero cómo lo hacemos si todavía la desigualdad está intrínseca en nuestra cultura, las mujeres que avanzan en el poder reproducen el sistema patriarcal, y entonces no hay forma de poder avanzar, ¿no? Pero sí tenemos que ocupar los mecanismos que hay. Solo así podemos identificar qué de esos mecanismos se puede transformar. Y qué de esos mecanismos no sirven o sí funcionan. Porque tampoco es que nada funcione. Si nada funcionara, no estaremos en una cátedra como esta. ¿No? O no tendríamos un centro como el que tenemos. O en otras universidades no habría posgrados que hablen sobre estos temas. O no habría este impulso latinoamericano que habla también de una, ya de un altazgo, ¿no? Frente a un sistema opresor que ha venido históricamente afirmándonos. Entonces yo le apuesto a la organización. Le apuesto a la organización, le apuesto a la colectividad, le apuesto a la sinergia, y le apuesto al conjunto, ¿sí? No a la separación, sino a la unidad. Porque así es como le han hecho. Yo creo que esa es una fórmula que tenemos que seguir manteniendo. Ok. Gracias, Carla. Quisiera hacer algunas énfasis sobre lo que nos hicieron favor de exponer ustedes, por supuesto. Pero antes quiero hacer una aclaración. O sea, cuando yo me referí a que uno de los motivos por los que las autoridades centrales no se atrevían a darle término a la vida del programa porque se recibía financiamiento sustancioso en el exterior, no es para quitarle significado, mérito, al trabajo de investigación y al trabajo de gestión y al trabajo político de quienes estaban en el programa de estudios de género. No nos confundamos. O sea, es como si dijéramos, bueno, un mujer algún día les hizo obligo a que las mujeres salieran a los espacios laborales para sufrir a los señores que estaban en el frente. Eso ha implicado transformaciones. Claro que hay factores objetivos que pueden estar impulsando o dándole un sesgo en determinado momento a las experiencias históricas. Pero hay una dimensión social, hay una dimensión simbólica, hay un trabajo que no podemos menospreciar. Y en este caso, el trabajo que se ha venido haciendo por parte de los grupos de investigación, los grupos académicos, docentes, etcétera, es muy sustancioso. Aunque a veces parece que no se valora o no se aprecia lo suficiente. Y yo lo que quisiera en este caso, sobre todo resaltar porque me parece que es lo que es muy valioso, desde luego que hay que posicionarse, hay que gestionar, hay que alcanzar y conquistar espacios, presupuestos, exigir transparencia y todo lo que tú estabas planteando. Pero yo creo que hay una beta que es muy importante de la que ustedes nos compartieron. Que justamente lo que nos está formulando es una responsabilidad colectiva. Lograr transformaciones sustanciales en nuestros espacios de intercambio, en este caso específicamente la universidad. Y parte de esa transformación, que es una tarea conjunta, sí, hay una parte que tiene que ver con presupuestos y con espacios de poder, pero hay otra que tiene que ver con esto que has insistido, esa sinergia, ese crear espacios, ese crear diálogos, ese incidir en formas de sensibilización que nos incluyan a hombres y mujeres y a toda la comunidad de la diversidad que forma parte integral de nuestro colectivo universitario, para discutir, exponer nuestros problemas y hacer nuestra contribución. Yo creo que si no lo podemos tener en la lista. Y desde ese ángulo a mí me parece que la investigación que nos ha presentado es muy relevante, porque entre otras cosas, no solamente está haciendo en la práctica ese tipo de esfuerzo, sino que está haciendo algo que es decisivo. Y es justamente el riesgo que se le está dando a la investigación. Mostrar que aunque hay conductas que son punibles, no es simplemente el castigo y la persecución lo que resuelve los problemas. O sea, el que se le esté dando el énfasis a construcción de paz, justicia reparatoria, de alguna manera lo que está implicando es atendamos esa otra dimensión de asumir colectivamente los problemas, buscar alternativas, podríamos decir, de socialización de esos problemas y formas de solución que no necesariamente son las carcelares. Eso es lo que yo creo. Bueno, sin gusto esto, gracias por hacer este énfasis, que me gustaría abrir la pregunta para reflexionar para todas y para todos aquí presentes. Cuando tú hablabas, Carla, también sobre cómo vamos a pensar en mecanismos de denuncia y además de organización que no dañe la integridad de otras personas, pues está siempre en medio de esta discusión sobre qué nos va a dar justicia, y si la justicia que estamos exigiendo y peleando va a ser constructiva o no para un pueblo cultural como del que hablaba Carla. Pues porque a veces todas las fuerzas se vuelcan en justicia y queremos que esté preso, queremos que no sé qué, y al final cuando está en la cárcel este hombre termina siendo igual o más machista, ¿no? O sea, es como, ¿y qué va a hacer este profesor al que solo le dieron ocho días? Y, o sea, ¿va a ir a círculos de hombres para cuestionar su masculinidad? ¿Qué va a hacer? O sea, para resolverlo. Yo la verdad siempre he pensado como en esta cosa de, no sé si han visto la película de la naranja mecánica, donde le hacen como un reset de toda su vida y que lo abren así, yo digo, pues que les pongan algo así a los hombres menos violentos, pero si hay una serie de sensibilización visual, mientras estás ahí como de sensibilización visual, ¿de qué es esto? O sea, que si esa cosa se entiende, ¿no? O sea, es tu frase, no me está haciendo sentir bien, me violenta. Nada más eso. No, yo quería resaltar también lo importante de que ustedes construyan una propuesta desde la comunidad. Porque también eso es convertir, esa es la corresponsabilidad, ¿no? Y ser parte de la solución. Eso me parece fundamental. O sea, si vamos entendiendo que la corresponsabilidad, que también tiene que ver con un valor ético, es de todas y de todos, entonces es mucho más fácil construir esos mecanismos de justicia restaurativa, ¿no? O de reparación del daño individual y colectivo. De repensar qué estamos haciendo y no ser omisos cuando vemos una acción, ¿sí? Que no nos pasa a nosotros, ¿no? Sí. Y eso es algo que tiene que quedar en la reflexión. Claro. Yo creo que ya no hay otra, más preguntas, más comentarios. Solamente tenemos que declarar finalizada esta cátedra con un broche de oro, con estas dos participaciones, esta discusión interesante, importante para la facultad. Y bueno, pues yo espero que todo esto que hemos escuchado, que hemos aprendido en este semestre, pues contribuya realmente a que estos deseos de cambio, de transformación que se han planteado a lo largo de todo el semestre, pero que en particular en el día de hoy, ¿no? En relación con la facultad, pues esperemos que sea frutífero y que tanto en lo personal como en lo colectivo y en lo institucional, pues algo bueno y positivo traiga todo esto. Les agradecemos, la doctora Viquierrez y yo, les agradecemos su presencia, su interés, su constancia, su participación, que creo que ha sido lo más importante, su inquietud, su interés de poner en cuestión, incluso, de complementar, de añadir y criticar también, que ha sido realmente importante. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias. Gracias.